¡Hey! Muy buenas y todo paquís, so que comiendo os digo un nuevo vídeo, estamos con más Callout y Warzone Y por fin señores tenemos el vídeo con las mejores clases para vuestras armas meta de la nueva temporada recargada Así que por aquí estamos, ya sabéis que justamente ayer hubo un parche bastante rápido en el que nerfearon la Interceptor y la Swarm La Interceptor ha quedado bastante mala, así que ya se acabó ese arma Y la Swarm sigue siendo algo útil, así que también la veréis en este vídeo Pero bueno, decir que por supuesto, han pasado un par de días, he intentado rebuscar, probar cosas Para que tengáis como siempre el vídeo bastante rápido, pero siempre con calidad Porque al final lo puedo subir el primer día, pero para desinformar prefiero no hacerlo, así que me espero un poco siempre por eso Así que nada chavales, un pedazo de like por este pedazo de vídeo, como siempre que lo petéis un montón Y siempre tendréis, pues cada vez que haya un balance de armas tocho, mitad de temporada, temporada nueva Un vídeo como este, para que sepáis que armas son las buenas y cómo llevarlas Así que nada gente, espero que os molen y lo he dicho, un pedazo de like, al lío Y por aquí tenemos señores, la primera clase con dos armas que actualmente creo que son las dos mejores El meta, que sería la Pulemiot, que ha sido nerfeada, pero que realmente no demasiado, aquí lo podéis ver O sea, pega muy fuerte, sobre todo si peáis alguna cabeza, el arma no se mueve demasiado, es muy buena Es un arma que tiene muchas balas, lo único malo es la movilidad que tiene, pero para jugar mapa grande Sobre todo el surgimiento a lo mejor, también, pero va mejor otro arma más rápida Pero 100% para el Urziquistán, la Pulemiot es sin duda el meta actual, ¿no? Y la combinamos con el otro fusil que actualmente es meta, al parecer que es el nuevo Os traje ayer gameplay con él, pero estoy investigando clase buena y creo que esta es una de las mejores Y bueno, apunta rápido, buena movilidad, mira de la grau, buen control Y mata muy rápido hasta los 20 metros O sea que tiene muchísimo alcance, mucho mejor que la Swarm, que fue nerfeada, como os digo, el día de ayer Y aquí tenéis la clase de la Pulemiot, tenemos el admirados con 5 Empuñador de apellido pesado Bruen El cañón largo Annihilator, por supuesto el kit que está aquí abajo, importante para que tenga ese Time to Kill Pues mucho mejor que el arma normal Y silenciador VT-7 Spitfire Pero también hay que decir que, si queréis, esto lo tenemos que hablar en un vídeo dedicado a la Bocacha Hay una nueva Bocacha para sus fusiles, ARs, ligeras, rifles de combate Que se llama Jack BFB, con el pase de batalla Y como vais a ver aquí en estadísticas, te da un montón de control, pero tiene dos problemas El primero es que sales como un Vsat en el mapa, o sea te ven la flecha y tal Que bueno, si estás en una altura puede ser hasta beneficioso Pero bueno, cada vez que disparas, obtienes un 1V, saldrás como un Vsat Y también aparte de eso, apuntas más lento Pero lo bueno es que el arma se vuelve mucho más láser O sea, si ya de por sí esta arma es láser, con esto el arma no se mueve Así que dos opciones en las armas a partir de ahora, ¿vale? Tenemos el freno de boca o tenemos el silenciador Freno de boca, si queréis que el arma sea un láser, a costa de ser más agresivo porque te ven en el mapa O silenciador, que en este caso depende del arma, ¿no? Si es un Supusil suele ser este, si es una R suele ser este Entonces, depende un poquito, ¿no? Pero en general, creo que si eres bueno, sale más rentable no llevar silenciador De hecho, como ejemplo, en el Supusil tenemos la Bocaccia Jack BFB Que, como os digo, en Supusil les va genial y creo que siempre deberéis utilizarla Tope de mano de R6, el cañón largo princeless, creo que se llama Curota ligera hatchet y tambor de 50 balas Y con esto el arma va, o sea, buena movilidad, no se mueve, mata muy bien Es increíble este arma Continuamos con la siguiente clase, otro arma que han nerfeado pero no lo suficiente Es la MDZ762, no la intercepto, la intercepto también ha sido nerfeada, como sabéis Así que ya no sirve demasiado, pero bueno Y aquí la tenéis, ¿vale? Un arma que, pues, sigue matando bastante rápido Y además con la Bocaccia nueva, pues Uno de los problemas que tenía es, aparte de las balas Que se movía demasiado, pero es que con esta Bocaccia El arma no se mueve Y luego tenemos el modo semiautomático Pues que todavía mata más rápido Y con el modo semiautomático podéis hacer bastante destrozo, la verdad Y la acompañamos con, en este caso La Swarm, que también ha sido nerfeada De hecho, el día de ayer la nerfearon, pero que todavía es muy buena Sigue siendo meta, pero de muy cerca Porque creo que tanto la AMR9 como la nueva, la HMR9 Son mejores en cuanto alcance Entonces, por eso la Swarm sigue siendo muy buena Pero de muy cerca, hasta los 6 metros De hecho, eso son 10 metros Con lo cual ya vais a ver que sigue matando bien Pero le cuesta un poco más Si el enemigo está más cerca, sí que vais a notar que el arma revienta mucho más Y por aquí tenéis el arma Que, por cierto, tanto el brazo que estáis viendo en el campo de tiro Como esta skin de arma Este camuflaje, como la pegatina y tal, es de la nuclear Si queréis ver cómo la hicimos, la subí ayer Que la sacamos antes de ayer Así que recomiendo que la veáis Y luego tendréis un gameplay Con las armas con esta skin Explicando un poquito cómo va el tema y tal Pero bueno, dejando eso de lado Recomiendo que lo veáis, como os digo Porque es un pepino de gameplay de la nuclear La primera hispano hablante Tenemos culata de asalto Tenemos 2,5 30 balas Jack BFB O se puede poner el Spitfire Pero se va a mover un poco más Lo que os digo, no voy a repetirme mucho Pero es o silenciador Spitfire O bocacha Jack Una de las dos, la que más os guste Y el cañón MTZ Si queréis un poco más de control Podéis quitar el cañón Y podéis poner un acople Como por ejemplo este El apoyo pesado Bruen Y con eso el arma se va a mover un poco menos Pero yo prefiero así Porque así tiene más velocidad de bala A ver, se puede poner el cañón silenciado Que llevaba yo Y podéis poner una mira Si jugáis sobre todo en PC Pero actualmente Con el alcance que tiene Y tal Y la movilidad Creo que es mucho mejor Poner el freno de boca Jack Con el tope de mano de R6 Cañón ruthless Que le da mucho alcance Culata pesada Y 100 balas Y con esto el arma sigue siendo súper ágil Tiene 100 balas Que es lo bueno de este arma Y aparte no se mueve prácticamente nada Así que sigue siendo muy buena No es el meta definitivo Pero sigue siendo muy buena Vamos con la siguiente arma Tenemos la RAM El mejor fusil de salto del juego El meta junto con la PKM Con la Pullemiot Y bueno Con el freno de boca nuevo Literalmente el arma no tiene retroceso O sea Si que es cierto Que el freno de boca Cassus Hace que el arma no tenga visual Pero es que este le quita retroceso total Entonces creo que es mucho mejor este Por eso mismo Pero bueno En definitiva Este arma Es lo que Si queréis una clase agresiva Es lo que tenéis que llevar 100% Y luego aparte de eso Tenemos la MR9 Otro contendiente a mejor subfusil O meta del juego Porque si Evidentemente El nuevo subfusil es muy bueno Pero este es comparable Porque Así con esta clase Apunta bastante rápido Tiene buena movilidad A la hora de correr Y también aparte de eso Con esta mira Pues tenemos mucha visión La mira de la MR9 es muy mala Así que como veis Mata muy bien la MR9 ahora mismo Es uno de los metas Ya os digo En primer lugar tenemos la RAM Con la almohadilla HVS 3.4 60 balas Empuñador pesado Bruen Cañón pesado XRK Y luego la Bocacha Tres opciones La que llevo ahora Que es la Jack También está el freno de boca Cassus Para quitar el visual Y con esto a lo mejor Incluso con tres ratones Un poco mejor Y por último Como os he dicho Silenciador VT Speedfire Para tener el arma silenciada Lo que queráis Y en contra de la MR9 Es una clase un poco rara Lo sé Pero va súper bien Creedme Porque tenemos cañón corto Y sin culata Esto debería hacer Que el arma se mueva mucho Pero claro Lo compensamos con el freno de boca Jack BFB Y que la MR9 No se mueve demasiado Y para que no tenga mucho recoil visual Le he puesto una mira En este caso alzada Para apuntar más rápido Pero igualmente Se puede poner cualquier otra mira Lo bueno de esta Es que apunta más rápido Y por eso me gusta Pero podéis poner la que queráis Y luego pues 50 balas 100 no Se puede poner Pero la hace demasiado lenta A lo mejor para llevar con Sniper Puede ser una gran idea Sinceramente Pero creo que es mucho mejor El Supervisión nuevo Por el tema de movilidad La MR9 suele ser un poco Más lenta de movilidad Así que igualmente es muy buena Aquí tenemos una clase Un poco extraña Tenemos el Sniper ¿No? El Kata MR Que ha sido nerfeado Dicen que se nota bastante Yo lo he jugado Y a ver Se nota un poco Pero tampoco lo han arruinado O sea sigue matando un tiro en la cabeza En el campo de tiro no está bugueado ¿Vale? O sea el campo de tiro está bugueadísimo Así que bueno Aquí como veis le he puesto la mira del card Por cambiar un poco Pero bueno Es un poquito a gustos Y lo llevamos con la escopeta En este caso llevamos La escopeta Locut 7 No 680 se llama ¿No? No confundir con la otra La de dos cañones Que bueno esta pues no la han nerfeado Y sigue siendo la escopeta del movement ¿No? Para moverte mientras disparas Sobre todo cuando hay ratones muy buena Y una escopeta que pues te puede matar De 2-3 tiros Muy buena la verdad O sea vas moviéndote todo el rato con ella Aquí en el campo de tiro mata menos Pero bueno Una escopeta genial para rusear Aquí tenéis la clase del sniper Lo que han nerfeado básicamente Es la munición En este caso hay que ponerle alta velocidad Hay que hacer ese cambio Con la clase anterior Cerrojo rápido Cañón zank Y silenciar sonic Que también han nerfeado el otro Así que el sonic creo que es el que mejor le va Con este combo tenemos todavía Mucha velocidad de bala De hecho si queréis verlo Ha bajado un poco Pero tiene 900 O sea prácticamente 1000 Está muy bien Se nota mucho Porque antes era mucho más velocidad de bala Pero bueno Es lo que hay ¿No? Y luego pues La otra opción Sería O un láser para apuntar más rápido Yo llevo una mira Se puede poner Esta es la del car Que me gusta a mi mucho Pero La que se suele recomendar Para llevar en el sniper Suele ser la Esta ¿Dónde está? Que no la veo La Forta Delta Esta de por aquí Esta es ¿Vale? La que suele llevar en los snipers Y si no podéis dejar su mira de serie Poner un láser O una culata Para que apunte más rápido Lo que queráis Pero bueno Esta mira también hace que apunte más rápido Así que está muy bien Y luego la escopeta Pues ¿Qué decir de ella? ¿No? Lo mismo que la última vez Sin culata Cerrojo ligero Para hacer la corredera más rápido Guarda de armazón Para tener Una recarga más rápida Cañón largo pesado Pues esto es para tener más Munición en el cargador Digamos de la escopeta Aunque si no os importa Os podéis poner el largo Que tiene más alcance Prefiero más balas Yo sinceramente Por experiencia La verdad Y el láser para disparar de cadera Que se puede cambiar Por un láser para apuntar rápido O también como os dije Alguna bocacha Para incrementar un poco el alcance O que los perdigones Vayan más juntos Pero creo que no merece la pena Creo que es mejor el láser Vamos con una crececita Que luego tendréis gameplay En el canal con ella Que es la Avas B Junto con la USP 9 Un arma muy buena Sinceramente Ya sabéis que la nerfearon Y la putada de este arma Es que se movía mucho Pero le pasa como la MTC Como la bocacha Hace que sea mucho más precisa Pues el arma revienta O sea el arma prácticamente Ni se mueve Como estáis viendo Si que si disparas muy de seguido Se puede llegar a mover un poco Pero comparado con antes Es un láser prácticamente Y revienta mucho Y la USP 9 Una clase que también Con la bocacha nueva Hace que tenga mucho alcance Mucha movilidad Además llevo esta mirita Que me gusta mucho La redonda Y bueno pues Como supusí El complemento de sniper Incluso para rusear Va genial Es un arma muy buena Aquí está la Avas B Que lo único que ha cambiado Como os digo Es realmente la bocacha En vez del silenciador El freno Jack Este raro El Jack BFB Pero bueno Cañón largo Ha pesado Bruen 45 balas Y mira 2.5 Y en cuanto al USP 9 Tenemos sin culata Porque este arma No se mueve demasiado Y al ponerle freno de boca Le pasa como el MR9 Que compensamos Y tenemos mucha mejor movilidad Tope de mano 50 balas Y la mira Si queréis podéis jugar Como os dije con el cañón silenciado Que creo que si no me equivoco Es este Se va a mover un poco más Por eso os diría que En vez de esta culata Os deberéis poner por ejemplo esta Y luego como hagáis un accesorio Podéis ponerle yo que sé Pues por ejemplo Una trasera Para que se mueva menos O para apuntar más rápido Lo que queráis El kit de conversión Si lo preguntáis No merece la pena Aquí tenemos un arma Que os traje unos pocos días Y os dije Cuidado con esta arma Que está bastante bien Y como mucha gente no la utiliza A lo mejor no la nerfean Y efectivamente Es la única ligera Que no han nerfeado Así que es la segunda mejor ligera Del juego actualmente La Holger 26 Que es un láser O sea Tengo el modelo este Que dispara raro Pero como veis No se mueve casi Y mata bastante bien O sea Es el típico láser Que sí que esponjean un poco Pero que mata mucho mejor Que otros láseres Entonces es el mejor láser Del juego por así decirlo Y luego tenemos Un arma que utilizan los hackers Que es la core La pistolita Que bueno Eh Qué decir de este arma Si tenéis un buen dedo Revienta mucho Aunque la variante Con el Con el kit de conversión Todavía funciona Pero vamos Que realmente mata más así Lo que pasa es que Es mucho más complicado de utilizar Y aquí está la clase de la Holger Que lo llevo así Pues se puede hacer más láser Pero ya lo llevo así también Para que no sea tan lenta ¿No? A la hora de apuntar Y todo eso La empujadura de siempre Cañón estándar Silenciador V3 Spitfire Aunque se puede poner Como os he dicho antes La otra bocacha Para que sea todavía más láser Tenemos 2,5 Y la culata Ascent Que hace que sea más láser Así que esta arma Muy bien Y la pistolilla Como os digo Dos formas de llevarla Esta sería la forma Para llevarla Como pistola sin mod Que sería pues con la mira Cañón largo pesado Con pensador de pistola 40 balas Y fuego rapidísimo El gatillo ¿No? Pero con el Con el kit de conversión Ahí está Le quitamos también el Bueno Creo que se buguea un poco Ahí está Vale ya se ha quitado el cañón Ahí está Deberíamos ponernos Bueno Esto realmente da un poquito igual Aquí creo que se puede poner El freno de boca nuevo ¿No? No estoy en todo seguro Si deja No en este caso no Yo recomiendo que os pongáis El silenciador En este caso Sonic Ahí sí Os pongáis una mira Un poco más alta que esta Ya sea la alzada O sea por ejemplo La que me gusta a mí La Nidar Y aquí yo sí que le pondría La culata esta Para que sea más estable Y con esta clase La pistola va genial O sea se convierte en un arma De ráfagas de 2 Es más fácil de utilizar Y mata también muy rápido Así que es uno de los metas Seguimos con mi sniper favorito Actualmente en el juego Sabéis que subí un vídeo Con este arma Que es como el CAR Y es genial O sea rápido apuntando Rápido recargando Abate muy bien Un tirito Es muy bueno ¿Vale? O sea un arma que además Tiene la mira del CAR Como sabéis Y que me encanta O sea este sniper me apasiona O sea jugar contra el ratón Con este sniper Me encanta Súper satisfactorio Y luego tenemos por aquí El HMR9 Que creo que es actualmente El mejor complemento de sniper Una clase un poco diferente Más estable Y como veis sigue apuntando Muy rápido Se le puede poner una mira Si queréis Pero con esta mira Realmente no creo que haga falta ¿No? Y bueno un arma que como veis Es bante láser la verdad Por aquí está la clase del CAR Que como os digo No ha cambiado Es el FJX Imperium Por si acaso lo digo Explosivas Láser del 7 Skull 40 Y Blast Que es el cerrojo rápido Y luego en cuanto a mira Yo llevo la calina esta Que es la del CAR Pero se puede llevar Cualquier otra mira Que os guste La que he dicho antes La Forza Delta IV Esa por ejemplo Va muy bien Apunta un poco más rápido Pero esta Lo que mola es eso Que tiene más zoom Y que es como el CAR Así que por eso me gusta ¿No? Y luego el subfusil Ya os digo Hay muchos componentes De sniper buenos Pero yo lo llevo Con el tambor 50 balas Curata plegable Es cañón largo Silenciador Sonic Y empujado de vertical Y con esto pues el arma Va genial Ya os digo He puesto el silenciador Sonic Junto con esto Para más alcance Pero lo de antes Se puede poner la bocacha esta La Jack De sobra vamos Y hace que el arma Sea todavía más láser Vamos con otra clase Que va muy bien Con The Clay Raton Que sería la AN94 O la SVA Pero bueno La podéis llevar Modo normal Que mata bastante bien Pero la gracia de este arma Como os dije Es que la ponéis en modo ráfagas Y dispara súper rápido Y no se mueve Mirad O sea esta arma Para The Clay Raton Es increíble Y para Mando También va muy bien Pero para The Clay Raton Va genial O sea Si tenéis buen tracking Esto revienta muchísimo Y la llevamos con otro arma Que va muy bien Con The Clay Raton Y que es muy cerda Y sé que os va a dar mucho asco Pero actualmente es otro De los metas Que es la escopeta de fuego Que han nerfeado el fuego Pero no es lo suficiente Y esta arma te puede matar De 2-3 tiros de cerca Si te pega bien Sobre todo 3 La media suele ser 3 tiros Más o menos Está muy rota Tiene poco alcance Pero como le pilles en la cara Lo revientas Así que esta arma para The Clay Raton Es muy buena Aunque a mi me gusta más La otra escopeta que he enseñado antes Con el sniper Personalmente esta diría Que da más asco Y es mejor para campear O para guarrear Aquí la clase de la SVA Que bueno Cañón de precisión Silenciador de Speedfire Lo dicho Podéis poner esto O si queréis ya que el arma no se mueva No hace falta Porque el arma no se mueve mucho Pero bueno Pues llevo el silenciador El otro freno de boca El jack Tenemos empuñador Apodido pesado Bruen Y 2-5 aparte de 60 balas Y en cuanto a la escopeta Pues el cañón largo En este caso llevo el láser Para disparar de cadera Aunque se puede poner una bocacha Para que tenga un poco más de alcance No creo que rente Como os he dicho antes Aliento del dragón 20 balas Si queréis un poco mejor de movilidad Podéis poner 12 Creo que así os movéis más rápido Y sin curata para movilidad Porque si no El arma es muy lenta Y ya estamos acabando Por aquí tenemos otra arma nerfeada Que sigue siendo muy buena Ya que Realmente la he nerfeado de lejos Y de cerca no mucho Sigue siendo muy buena Pues para jugar muy agresivo Y es el ataque Volver Que bueno Ahí está Bueno el ataque Radicator Perdón la Volver es la nueva Y como veis Pues un láser Con la bocacha nueva Esta arma es un láser Es muy buena Y luego pues la llevamos En este caso Con otro arma Que la han subido un poco El alcance Y que es muy buena En movimiento Como veis Te mueves súper rápido Y es la Striker 9 Así que Y además Tiene muy buen alcance Es un arma Que está bastante correcta O sea yo Quiero jugar con ella Un poquito Para darle un try Porque me parece muy interesante El como te mueves con ella Disparando y todo eso No es la mejor En cuanto a movement Pero es genial Esta es la que se ve el ataque Como os he dicho antes Podéis poner el silenciador Si queréis Para que nos vean Apoyada a pesado Bruen Tenemos en este caso Gramaje alto Porque necesitamos darle Alcance a este arma Para que tenga su mejor Time to kill Cañón largo Para más alcance Y culata En este caso Que también le da Un poco de velocidad Apuntado Para que sea algo Más ágil El arma en sí Y esta clase Como os digo Va muy bien Para jugar Bastante agresivo Y aquí tenéis La Striker 9 Que la llevamos Con la cuerda de refuerzo 50 balas Tope de mano Cañón largo Y el jack Y esta arma Si va genial De hecho podéis quitar La culata Os vais a mover Más rápido Pero claro El problema va a ser Que se os va a mover Más el arma Así que como vosotros queráis Y para finalizar Hablando de movement Tenemos la Striker La Striker 45 Que esta sí que te mueve Súper rápido Y más con el freno de boca Nuevo la has entrado Súper bien Como veis lateralmente Esta fea es muy rápido Y con el freno de boca Nuevo el arma Va muy bien O sea Es como una mejora Que le han hecho Prácticamente fantasma Y por eso os digo Que esta sí que es la clase Del dios del movement La del god movement Habrá que traerla de nuevo Renovada Porque la verdad Es que me encanta el arma O sea Lo rápido que te mueves Con ella es espectacular Y pues en este caso La llevamos con Un arma muy peligrosa ¿Vale? Porque sí Ha nerfeado la Interceptor Pero Esta arma es como la Interceptor Y la gente no se ha dado cuenta Se van a dar cuenta Por mi culpa probablemente Pero bueno Fijaos Cuidado ¿Vale? Son Cuatro balas Tres si pegas dos cabezas Creo Si no me equivoco Por el daño Efectivamente A ver Vamos a revisar Bueno de lejos son cuatro ¿No? Dando dos cabezas Una cabeza Y dos pechos También creo que mata De cuatro ¿No? Bueno tres en este caso Depende del alcance un poco ¿No? Pero como veis Un arma muy peligrosa Hay que Cuidado porque No es tan buena Como la Interceptor Pero Actualmente es mejor Que la Interceptor Después del nerf Aquí tenéis la clase Del god movement Sin culata 30 balas Bueno realmente son 48 45 no me acuerdo Tope de mano De R6 Callón recortado Para más movilidad Y el freno de boca Jack BFB Y la Enforcer Es un poco experimental Como os digo Y es traje de empleo con ella Creo Pero bueno Tengo que volver a utilizarla Para ver que tal va en partida Yo la vez que la utilicé Me gustó mucho Y como no la han cambiado Pues supongo que es lo mismo Empuniendo de vertical Silenciador El vídeo de clases renovadas Como siempre os digo Dejad un pedazo de like Para apoyar el contenido Y siempre que haya un balance De armas Mitad de temporada O temporada nueva tocho Tendréis un vídeo como este Si os ha gustado Me gusta Favoritos Suscribirse Para más gente Nos vemos Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!